¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Soy el profe Alex y en este video que está dentro del curso de porcentajes vamos a ver un problema de aplicación de porcentajes. Y en este video vamos a resolver este ejercicio que es un caso muy típico, ya es de las cosas en las que más se utilizan los porcentajes. Lo voy a leer de una vez. Dice en este caso que en un banco ofrecen un interés del 3,55% anual. Acordémonos que generalmente cuando se presta el dinero se cobra generalmente un interés, que en este caso es del 3,55% anual. Cuidado, porque en este tipo de ejercicios debemos mirar a qué tiempo está el interés. Generalmente el interés se cobra anual o se cobra mensualmente. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Aquí dice que si depositamos 300,000 pesos, bueno en mi país 300,000 se escribe así con puntico y así con pesos. Y la pregunta en este caso es ¿cuánto dinero tendremos al cabo de un año? Miren que la pregunta nos está diciendo que, o sea, nos están preguntando que cuánto dinero tendremos al cabo de un año. Miren que en este caso este ejercicio es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el interés nos lo están dando en años y pues la pregunta también nos están diciendo que al cabo de cuántos años. Bueno, cuidado con eso. Esto debe ser igual porque si por ejemplo el interés fuera mensual y aquí nos dijeran que al cabo de un año ya habría que hacer otro proceso, que bueno, ya lo vamos a ver de pronto en otro ejemplo, en otro video más adelante. Bueno, pero bueno, empezamos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ahora, debemos identificar el valor total que nosotros prestamos o que nosotros invertimos. En este caso dice que si depositamos 300,000 pesos, o sea, esto es el valor total. Entonces, pues de una vez iniciamos nuestra regla de tres, ¿no? ¿Qué valores tenemos aquí? Tenemos valor de pesos o de precio o de dinero, ¿sí? Y el otro valor que tenemos o el otro número que nos dan es el del porcentaje. Entonces, aquí voy a escribir una casilla de porcentaje, ¿sí? Aquí voy a escribir los porcentajes y aquí voy a escribir la otra casilla de dinero, puede ser dinero o valor o bueno, como ustedes quieran verlo, ¿sí? Entonces, aquí porcentaje y aquí dinero. Primero, algo que siempre les he dicho en todos los videos. Cuando estamos hablando del total, ya se sabe que estamos hablando del 100%. Entonces, miren que aquí están diciendo que depositamos 300,000 pesos. Entonces, ese valor 300,000, pues obviamente lo escribimos aquí en la casilla dinero. Y ese valor tiene un porcentaje. Como esto es el total del dinero, pues corresponde al 100% del dinero, ¿sí? Todo el dinero que invertimos, obviamente es el 100%. Ahora, aquí me están diciendo que en un banco ofrecen el 3,55% anual. Entonces, ¿dónde pongo este valor? Pues obviamente en el porcentaje, entonces aquí en la casilla porcentaje escribo 3,55% y nos están preguntando que cuánto dinero tendremos al final del año. Entonces, pues para eso obviamente debemos saber cuánto porcentaje o cuánto dinero ganamos, pues por ese porcentaje de interés. Entonces, ese 3,55% pues no sabemos cuánto será de 300,000. Entonces, pues aquí en dinero escribimos la X. Y ya tenemos todos los datos organizados. Simplemente tenemos que hacer nuestra regla de 3, que pues siempre se realiza multiplicando en X. Y observamos, ¿no? Aquí siempre se escribe pues que la X es igual y hacemos una división. Que si ustedes ya vieron los videos anteriores del curso, los invito a que pausen el video y resuelvan todo lo demás y den la respuesta y luego comparan con lo que yo voy a hacer. Bueno, entonces ya lo hemos visto en los videos anteriores. ¿Qué se escribe arriba? Arriba se escribe la parejita que haya quedado completa. Miren que aquí el 100 quedó relacionado con la X. No es tan completo los valores, pues porque aquí hay un valor que no conocemos. Y el 300,000 está relacionado con el 3,55. Entonces, esa parejita completa la escribimos arriba multiplicándose. Entonces, aquí arriba escribimos 3,55 por, bueno, voy a escribir una X o un punto por 300,000. Y eso dividido entre el otro valor que nos haya quedado, que en este caso es 100. Y listos, ya con eso encontramos el valor de la X. Cuidado, no se afanen, porque ya les voy a decir algo que va a suceder aquí, ¿no? Generalmente, pues uno hace esta operación en la calculadora o la puede hacer mentalmente, como quieran. Por ejemplo, aquí, como les decía, pues si quieren hacen en la calculadora, ¿no? 3,55 por 300,000 dividido en 100. Aquí miren que como este valor termina en ceros y este otro también termina en ceros, podemos quitar dos ceros y dos ceros para que nos quede mucho más fácil la operación. Entonces, ya se convirtió solamente en 3,55 por 3,000 y eso dividido en 1. Y al realizar esa operación nos da 10,650 pesos. Pero, como les decía, cuidado. ¿Esto qué es? ¿Este valor qué es? Miren que aquí en la tablita lo podemos ver. Este valor, la X es el 3,55 por ciento de este valor, ¿sí? O sea, esto es el porcentaje del valor, pero la pregunta no es cuál fue el porcentaje que recibimos, sino la pregunta es cuánto dinero tendremos al cabo de un año. Entonces, ahí simplemente ya debemos, es por lógica, saber que al final, para dar la respuesta, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente teníamos 300,000 que fueron los que depositamos en el banco y el banco nos pagó un interés, ¿sí? Porque este valor fue el interés que nos pagaron. Esto no es el total, obviamente, porque si no sería una muy mala inversión invertir 300 y que al final me devuelvan solo 10,000, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El valor final, pues sería simplemente sumar el valor que nosotros ingresamos, que fue 300,000, y a eso sumarle lo que ganamos de interés, que fue 10,650. Entonces, ¿cuánto tenemos? Bueno, voy a escribir por aquí abajo igual, 300,000 más 10,000, pues eso es 310,650, se me olvidó escribir, pesos. Ahora sí podemos dar la respuesta, acordémonos que siempre en este tipo de ejercicio la respuesta se da con palabras. La pregunta fue, ¿cuánto dinero tendremos al cabo de un año? Entonces, la respuesta sería, al cabo de un año tendremos 310,650 pesos. Y ya ahora sí con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ustedes van a resolver este ejercicio que es similar, pero hay que tener cuidado, ¿no? Ahí de una vez se los leo. Si en un banco depositamos 2,500,000 pesos, vuelvo a decirles, en mi país se escribe así, pero pues ustedes lo escriben como se escribe en el país de ustedes, ¿no? Y al cabo de un año nos devuelven 2,650,000 pesos. Obviamente, tenemos que recibir más dinero del que invertimos al comienzo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué tasa de interés me pagó el banco? Ustedes van a resolver ese ejercicio y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, en este caso había que tener cuidado con varias cositas, ¿no? Les voy a aclarar todo, no se afanen si de pronto ustedes respondieron mal. La idea, pues, es que aprendamos, ¿no? Entonces, si respondieron mal, vamos a aprender para no volvernos a equivocar, ¿no? Entonces, voy a escribir aquí los datos, generalmente, pues, en este tipo de casos es porcentaje y dinero o porcentaje y valor, bueno, como ustedes quieran ponerlo. Dice que si en un banco depositamos, miren que este valor que depositamos, ¿sí? Es el total de lo que depositamos. Entonces, este sería el 100%. Entonces, simplemente relacionamos 2,500,000, lo escribimos obviamente en dinero y eso corresponde al 100% del valor depositado, ¿sí? Cuidado con esto porque aquí puede haber varias dudas, varias preguntas. Entonces, voy a tratar de aclararlas. Dice aquí que al cabo de un año nos devuelven 2,650,000. Aquí les aclaro, si ustedes pusieron aquí 2,650,000, eso es correcto también, pero ya les voy a decir qué habría que hacer al final, ¿no? Entonces, aquí ustedes si escribieron 2,650,000 y aquí la X al final les va a dar una respuesta que ya les voy a decir, vuelvo a decirles, ¿no? Yo por qué escribir, sí, yo por qué escribir, ¿por qué escribí 150,000 pesos? Porque como queremos averiguar a qué tasa me pagó el banco, pues tengo que saber fue cuánto me pagó el banco, ¿sí? No cuánto me dio, sino cuánto me pagó el banco, ¿sí? Entonces, simplemente pues era hacer una resta, ¿no? Si yo deposité 2,500,000 y me devolvieron 2,650,000, pues quiere decir que me pagaron 150,000 pesos de más, o sea, sería una resta, ¿no? 2,650,000 menos 2,500,000, eso da 150,000. O sea, el banco me dio mis 2,500,000 más 150,000 que me pagó de interés, ¿sí? Como yo quería averiguar el interés que me pagó, pues tengo que escribir aquí el dinero que me pagó, no el dinero que me devolvió. Pero vuelvo a decirles, si ustedes aquí escribieron 2,650,000, eso está correcto. Hacemos la regla de 3, entonces aquí esta parejita que es la que queda completa va arriba, ¿no? Entonces nos queda que X es igual a 100 por 150,000 o 150,000 por 100, se puede escribir en cualquier orden, dividido en 2,500,000, en este caso me dio el 6% y cuidado porque hay que escribir que el interés fue del 6%, ¿qué? Aquí dice que al cabo de un año, ¿no? Entonces esto es 6% anual y hay que aclararlo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si ustedes escribieron 2,650,000? No importa, simplemente aquí la operación debió haberles quedado 2,650,000 por 100, dividido en 2,500,000 a ustedes debió haberles dado el 106%, ¿sí? Como ustedes escribieron el valor total, pues entonces este porcentaje sería el porcentaje total que me dieron. Pero entonces aquí está incluido el 100% que yo había invertido más el porcentaje que me pagaron. Entonces aquí a esto había que quitarle el 100%, ¿sí? Y si a 106% le quitamos el 100%, pues nos da el 6% que fue lo que nos pagó el banco. Bueno, cuidado con esas cositas, espero haberles aclarado. Y listo, llegaste al final del video, eso quiere decir que hoy aprendiste algo nuevo. Te invito también a que veas el curso completo para que profundices mucho más acerca de este tema y te dejo aquí algunos videos recomendados que sé que te van a servir muchísimo. No olvides compartir este video con tus compañeros para que también les sirva, al igual que a ti, comentar y suscribirte y obviamente darle like al video. Y no siendo más, bye bye.